El gasto de nuestro país en educación está por debajo de la media de la OCDE en todas las etapas educativas. No es algo que nos inventemos los diputados de Podemos, no es algo tampoco que se inventen los sindicatos o la marea verde. Es por el contrario la conclusión del informe Panorama de la Educación 2016, elaborado por la propia OCDE. Un informe que además lanza una advertencia muy clara y señala que una educación de calidad necesita una financiación sostenible. Pues bien, con esta proposición no de ley, nuestro grupo confederal de Unidos Podemos en Cómo Podemos en Marea, queremos que todos los grupos nos tomemos en serio esta advertencia, una advertencia que además se nos ha repetido muchas veces y que la tengamos muy presente a la hora de elaborar los próximos presupuestos generales del Estado o de diseñar las bases de una nueva ley educativa. Como es sabido, desde el año 2010 se han recortado más de 7.000 millones de euros en política educativa. El porcentaje del PIB destinado a educación ha bajado al 4,3%, mientras Bruselas nos pide más sacrificios. Y hay que volver a recordar que la media europea es del 5,25% y que los países punteros están en torno al 7% del PIB. Las consecuencias, como era de esperar, se han dejado sentir en los centros educativos, sobre todo en los centros educativos públicos. Estamos hablando de que desde la aplicación del Real Decreto 14-2012 las plantillas del profesorado han perdido entre 23.000 y 32.000 profesores, según las fuentes. Estamos hablando de aulas abarrotadas, de aumentos de ratios por clase, de recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc. También estamos hablando del abandono grave de los programas de atención a la diversidad, o lo que es lo mismo del carácter inclusivo y compensador que debería tener la educación pública. En fin, una penuria que no ha tenido peores efectos por el compromiso de las familias y el profesorado para evitar un retroceso mayor en nuestras aulas. A todo lo anterior, habría que añadir la descarada desviación de recursos públicos a la concertada, en las comunidades autónomas más conservadoras. En este contexto, la ONCE vino a establecer la letra de una política educativa privatizadora y segregadora, mientras el Real Decreto 14-2012 ponía los instrumentos legales necesarios para el desmantelamiento del sistema educativo público. La inversión educativa en nuestro país, lo decía antes, se sitúa en el 4,3%, lo que ha supuesto prácticamente volver a los años 80 y situarnos en el furgón de cola de la Unión Europea en cuanto a inversión educativa. Todo ello revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular. ¿Por qué este Gobierno, y lo decimos con todas las letras, ha aprovechado la oportunidad de la crisis económica para cambiar, para sustituir el modelo educativo de nuestro país? Es lo que la escritora Naomi Klein llama doctrina del shock o capitalismo del desastre. ¿Y cómo consiguen cambiar este modelo? Bien, no vendiendo colegios o institutos públicos, no. Lo que se hace es deteriorar con los recortes y la ley para vaciar los centros públicos de alumnado y empujarlos a centros privados. A este chantaje es lo que ustedes siempre llaman libertad de elección de las familias. Con ello, este Gobierno ha abandonado su responsabilidad de administrar los recursos públicos para la promoción de la equidad y la justicia social, como recoge la Constitución del 78. Y esta responsabilidad ha sido reemplazada por una fe ciega en el mercado, haciendo continuas llamadas a la privatización escolar, la competencia entre centros y la opcionalidad. A menudo hemos escuchado al Gobierno afirmar que no se han producido recortes en la educación, sino solo procesos de reestructuración del gasto público que no han afectado en nada a la calidad de la educación. Y también hemos escuchado, desde diversos lobbies empresariales, que se cuestiona si un mayor gasto en educación se encuentra relacionado con unos mayores logros en cuanto a resultados académicos. En verdad, señorías, los éxitos académicos dependen, además del gasto educativo, de otros factores, como planes de estudio, métodos docentes y la calidad y la preparación del profesorado. Pero todos los informes internacionales, como señalaba al principio, sostienen que hay una correlación evidente entre desarrollo socioeconómico y gasto educativo. Dicho de otro modo, un buen sistema educativo va acompañado de un gasto creciente en educación. Por eso, además de revertir los recortes de la pasada legislatura, derogando de una vez por todas el Real Decreto 14 barra 2012, planteamos llegar a un compromiso de inversión educativa que nos sitúe en la senda de alcanzar el 6% del PIB al final de la legislatura. Debe blindarse una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía, James Hedman, decía que por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% alual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en educación inicial revierte en ocho euros del producto social en las etapas posteriores. Una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadiría irónicamente. Por estas razones, señorías, planteamos un acuerdo de Estado que garantice un suelo de inversión en política educativa. Porque no puede haber una buena política educativa sin un gasto público suficiente que la respalde y sea acorde con el nivel de desarrollo que tiene nuestro país. Porque una enseñanza aceptable requiere fundamentalmente de buenos profesores. Pero estos se forman en las universidades que también necesitan más recursos y no menos. Los profesores tienen que estar bien retribuidos y en función de la labor tan importante que realizan. Tienen que tener estímulos económicos y de otro tipo para que se formen continuamente, asistan a cursos, seminarios, jornadas, congresos, una formación en conocimientos y pedagogía. Además, en una enseñanza que pretenda ser equitativa, tiene que haber clases de refuerzo para los que lo necesitan. Y orientadores y psicólogos para ayudar y cooperar con el profesorado para obtener mejores rendimientos de los que tienen problemas por diferentes circunstancias. El gasto en el profesorado y en todo el personal de apoyo mencionado, así como en el auxiliar, es fundamental. La lucha contra el fracaso escolar también se encuentra necesitada de personal en esta materia. El factor humano y fundamental es fundamental en la educación, pero también se necesitan laboratorios, bibliotecas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y todo esto requiere dinero y requiere, sobre todo, voluntad política. Por eso, hoy les pedimos valentía, porque sin revertir los recortes y sin una apuesta decidida por la inversión en educación, cualquier pacto educativo será insuficiente, será una mentira. Muchas gracias.